En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la Nación Española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Primero, señores procuradores, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Don Juan Carlos de Borbón, 37 años por entonces, sabe que tiene por delante una tarea inmensa y muy difícil y sabe también que el comienzo de su reinado va a estar muy determinado por sus primeras palabras como Rey. La institución que personifico integra a todos los españoles. El Rey quiere ser lo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. El Rey pretendía enviar mensajes específicos, dirigidos al establecimiento político, a la oposición, por entonces ilegal, y también a los ciudadanos. Mensajes nítidos que permitieran a sus destinatarios considerar que efectivamente se abría en España una etapa nueva. ¡Viva España! ¡Viva España! Ese día 22 de noviembre de 1975 se pone en marcha un doble proceso histórico. Uno, el que se bautizó después como la transición política hacia la democracia. Y dos, la restauración, de futuro todavía incierto, de una monarquía en España, después de que el país haya vivido una república, una guerra civil y 35 años de franquismo. Torcuato Fernández Miranda es el nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, a quien, no sin grandes dificultades, el Rey ha logrado situar en este puesto clave para el futuro. El camino propuesto por Torcuato, el cambio de la ley con una nueva ley, es la clave del principio de reforma que dio lugar a la transición. La oposición de izquierda, ilegal y clandestina, es en aquel tiempo beligerantemente republicana y reclama una ruptura total con el viejo régimen. Los primeros meses de la monarquía transcurren en medio de una oleada de manifestaciones y protestas, en exigencia de una inmediata amnistía para todos los presos políticos y del movimiento huelguístico más importante de los últimos años. Los trágicos sucesos de Vitoria, que se saldan en el mes de marzo con cuatro muertos y decenas de heridos, logran desacreditar profundamente la voluntad reformista del gobierno presidido por Carlos Arias. El 3 de julio de 1976, el rey nombra a Adolfo Suárez nuevo presidente del gobierno. El encargo es claro, conducir al país, sin miedo y sin pausa, hacia una democracia plena. El recibimiento que la prensa y la clase política dispensan a Suárez es, en general, desastroso. Don Juan Carlos de Borbón decide apoyar con su presencia el primer consejo de ministros de este nuevo gobierno, tan mal recibido por la opinión pública y que, sin embargo, sería el que lograra conducir al país hacia las libertades democráticas. Tres semanas después, y también presidido por don Juan Carlos, el gobierno, reunido en La Coruña, anuncia el primer gesto político destinado a hacer ver a la oposición que la voluntad democratizadora del gobierno es mucho más que una frase. El rey concede una amplia amnistía, la primera de su reinado. 16 de noviembre. Suárez se enfrenta a la prueba definitiva para su proyecto reformista. Ese día se reúne el Pleno de las Cortes Franquistas para discutir y votar el proyecto de ley para la reforma política que presenta el gobierno. El proyecto para la reforma que se somete a discusión proclama la democracia basada en la ley a la que se considera como expresión de la voluntad soberana del pueblo y establece el sufragio universal como vía para elegir a las futuras Cortes. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El camino hacia la democracia queda abierto. El 15 de diciembre de 1976, los españoles aprueban por inmensa mayoría, un 94% de los votos emitidos, la ley para la reforma política. Un texto legal corto y sencillo, pero que es la llave que abre la puerta al futuro de una España en democracia. El referéndum ha fortalecido también políticamente al presidente del gobierno a la hora de enfrentarse con las exigencias de la oposición. El día 11 de enero, ya ha instalado Suárez en el Palacio de la Moncloa, dan comienzo oficialmente las negociaciones con los representantes de la llamada Comisión de los Nueve, que aglutina a toda la oposición democrática. Empieza a ponerse de moda la palabra consenso. En enero de 1977 y en los enfrentamientos de la izquierda con la policía, muere una estudiante y otro es asesinado a tiros en la calle. Además, se produce la matanza por terroristas de ultraderecha de varios abogados comunistas. En el entierro multitudinario de las víctimas, el Partido Comunista de España, por entonces ilegal, se presenta a cara descubierta. Todo este periodo trágico se cierra con el asesinato de dos policías y un guardia civil y la inmediata insubordinación contra el gobierno de los elementos más ultras de las Fuerzas Armadas. ¡Gobierno! 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 Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Hemos decidido colocar hoy aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Durante los meses de abril y mayo regresan los últimos exiliados políticos. Al volver a España me emocionaba profundamente, no sabía cómo salir del momento aquel en el que me encontré en Madrid. Dije que vendría llorando, y llorando estoy. No tengo más que una palabra, paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad. Tengamos una vez, por todas, la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar, en unas cortes nuevas, la suerte de España. Y basta. Acudir esta mañana a las 12 al cine ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrece el Partido de la Clase Trabajadora. Habrá un día en que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. Ese día ha llegado. Es el 15 de junio de 1977 y en España se celebran las primeras elecciones libres después de 40 años. En el camino se han superado enormes dificultades y gravísimos ataques. Pero se ha culminado en paz. Que ponga libertad. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. La cita en la noche electoral se acompaña también en directo de esta canción que sirvió en su día para anunciar el nacimiento del diario 16 pero que acabó convirtiéndose en el emblema musical de la transición política española. La cita en la noche electoral se acompaña libertad, libertad, sin ir a libertad guardate tu miedo y tu vida porque hay libertad sin ir a libertad y si no la hay sin duda la habrá libertad, libertad, sin ir a libertad guardate tu miedo y tu vida porque hay libertad sin ir a libertad y si no la hay sin duda la habrá el emocionante espectáculo completamente imposible de imaginar tan solo dos años antes de los diputados de la derecha y de la izquierda entrando juntos a unas cortes que los acoge a todos se produce el 22 de julio en sesión solemne presidida por el rey son los representantes de aquellas viejas dos españas que por fin ya no son sino una España sola no voy por supuesto a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta pero si quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad justicia y paz la corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las cortes una constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales la elaboración de una constitución esta será la tarea esencial de los diputados y senadores recién elegidos a quienes se les entrega la llave que les va a permitir cumplir con su primer deber como representantes del pueblo español el deber de votar y sobre todo el deber de sacar adelante el articulado de una constitución que el rey y por delegación el presidente Suárez están decididos a que cumpla una condición irrenunciable pero que nunca hasta entonces había cumplido ninguna constitución en la historia de España que se haga con el acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara la historia de la democracia en España ha estado permanentemente jalonada de sangre porque el terrorismo se ha hecho presente en todos y cada uno de los momentos históricos vividos por el país ha habido terrorismo de ultraderecha y ha habido terrorismo del grapo pero el terrorismo más brutal contumaz e indiscriminado ha sido el terrorismo de ETA en esta ocasión también sucede así tres semanas antes de las primeras elecciones libres ETA secuestraba al empresario vasco Javier de Ibarra una semana después de las elecciones del 15 de junio ETA lo asesina una multitud indignada acude a su entierro ¡ETA asesina! ¡ETA asesina! ¡ETA asesina! ¡ETA asesina! Empiezan los trabajos para elaborar la constitución que habrá de ser el edificio jurídico que albergue a la recién nacida democracia y asegure para muchos años los derechos y libertades de todos los españoles sin distinción El 1 de agosto se constituye en el Congreso la Comisión de Asuntos Constitucionales que encarga la redacción del primer borrador constitucional a siete de sus diputados A finales de noviembre de 1977 la prensa hace público el contenido del primer borrador de la constitución que han elaborado los siete ponentes y entonces estalla un escándalo mayúsculo en distintos sectores de la vida española Desde la derecha se pone el grito en el cielo porque el texto habla de nacionalidades porque no está claro si se va a proteger la libertad de enseñanza y porque los socialistas han evitido un voto en el que defienden la república como forma de Estado para España La Iglesia Católica se indigna porque no queda claro en el texto que se vaya a definir el Estado como confesional y además porque ni siquiera se menciona a la Iglesia Católica Los empresarios por su parte se revuelven porque en el borrador constitucional se dice que el Estado podrá intervenir en la marcha de las empresas cuando lo requiera el interés general y algunas personalidades influyentes se escandalizan porque el borrador pretende adjudicar al rey un papel simbólico dejándole como una figura meramente decorativa Este partido de fútbol entre diputados y periodistas parlamentarios es un modo de celebrar que la Comisión Constitucional ha terminado sus trabajos Lo más importante está ya hecho y se ha logrado además con el respaldo de casi todos no de todos Ha habido un consenso muy amplio pero no total El PNV se ha abstenido en las votaciones El clima de terror en el País Vasco se va intensificando y haciendo más brutal al mismo ritmo al que la democracia se va asentando en España Si en 1977 ETA había asesinado a 11 personas en 1978 cegó la vida de 65 Y eso a pesar de que tras la última amnistía en el mes de diciembre del 77 no quedó en las cárceles españolas ni un solo preso de Tarra hubiera cometido o no delitos de sangre Pero una semana después de que el último terrorista encarcelado recuperara su libertad la banda volvió a matar 21 de julio Dentro de unas horas el Pleno del Congreso va a votar el texto completo de la Constitución A las ocho y media de la mañana de ese día ETA asesina al general Sánchez Ramos y a su ayudante el teniente coronel Pérez Rodríguez Les acribilla a tiros dentro de su coche oficial Sánchez Ramos es el primer general en caer bajo las balas de ETA Nadie duda en ese momento en España que los terroristas están intentando provocar una reacción del ejército en cuyas filas ya existe una gran inquietud por la escalada de violencia que padece el país vasco y por el propio proceso político en general Las celebraciones previstas por los diputados son sustituidas de modo brutal por el luto de sus corbatas Esa mañana los portavoces políticos afirman públicamente que detrás de este ataque contra las fuerzas armadas lo que hay es una ofensiva directa contra el proceso constitucional Sobre el minuto de silencio que guarda el Congreso en memoria de los militares asesinados flota el temor fundado de que pueda producirse efectivamente un levantamiento militar La preocupación es enorme 31 de octubre Una jornada histórica en la vida política española En sesión solemne y separada el Congreso y el Senado van a aprobar definitivamente la Constitución Pero una vez más los terroristas han actuado para reventar el acontecimiento La víspera se ha producido un atentado contra el diario El País Esta vez los asesinos proceden de la ultraderecha El resultado de la votación es el siguiente Favorables 325 en contra 6 y 14 abstenciones En consecuencia queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso y Senado sobre el proyecto de la Constitución que comprende el texto completo de la Constitución El compromiso del Rey de devolver la soberanía al pueblo español se ha cumplido Ahora ya solo falta que los ciudadanos respalden con su voto el camino recorrido hasta hoy Los datos globales definitivos dicen que el 67% de los españoles con derecho a voto ha acudido a las urnas y que de ellos el 88,5% ha votado sí La Constitución queda aprobada Van a ser las primeras navidades constitucionales del país El 27 de diciembre de 1978 en sesión solemne y conjunta del Congreso y el Senado el Rey sanciona la Constitución española Con la aprobación de la Constitución quedan automáticamente derogadas todas las leyes fundamentales del franquismo Y este es el preciso momento en que el proceso de transición política a la democracia queda cerrado España ha pasado en tres años de vivir bajo un régimen autoritario a disfrutar de un sistema democrático pleno que es el que ampara la Constitución con ella con ella se recoge la aspiración de la corona de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada y en consecuencia al ser una Constitución de todos y para todos es también la Constitución del Rey de todos los españoles el futuro de España es a partir de ese momento el desarrollo político de un país en libertad y alarma l el y y y y y y y y y Gracias.